San Pedro y San Pablo Teposcolula celebran el primer viernes de cuaresma en honor al señor de las vidrieras, imagen adorada por los habitantes de la región. El presidente municipal de Teposcolula, Felipe de Jesús Morales, destacó algunas bondades de esta comunidad y el arribo de visitantes de Puebla, de la Ciudad de México y del interior del estado. En los días de fiesta más o menos tenemos una estimación, que a lo mejor tendremos de visitantes alrededor de unos 10.000 a 15.000 visitantes que en estas fiestas se dan cita a este bello lugar. Ya de ahí del concierto de Ensamble Galante es completamente gratuito también, creo que la mayoría de actividades de eventos son gratuitos que se han preparado para toda nuestra gente que así bien nos visita y para toda nuestra gente local también. De esta forma, del 15 al 22 de febrero, esa comunidad mixteca de Oaxaca celebrará con comparsas, conciertos de banda, una expoferia agroartesanal, la procesión del señor de las vidrieras, rodeos de medianoche, un baile de gala con grupos reconocidos a nivel nacional, programas culturales y artísticos, así como justas deportivas. Invitarlos a nuestra festividad que ya comenzó desde el día 9 de febrero, ahora sí que con el primer grupo que fue el municipio al que le tocó el primer día de la novena. Comienza el 9 con las diferentes agrupaciones, entre los taxistas, los transportes turísticos que son las camionetas que vienen a Oaxaca, que van a Oaxaca, los comerciantes, los materialistas, los albañiles. Bueno, el caso aquí es que todos participamos. Por su parte, el encargado del área de ferias y eventos de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, Gaspar Gómez Verdeja, destacó la participación de la dependencia en la difusión de estos eventos. En el marco de la campaña Atrévete a ser turista en tu propio estado, a fin de impulsar los destinos turísticos de la entidad. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.